El día de hoy vamos a hacer un desmoldante casero para desmoldar más fácil nuestros pasteles que está súper facilito y se desmolda muy muy bien solamente con tres ingredientes que probablemente ya tenemos en la cocina así que si quieres ver cómo lo hago vente vamos a ver el próximo vídeo los ingredientes para hacer nuestro desmoldante casero serán una taza de harina una taza de aceite y una taza de manteca vegetal es todo lo que necesitamos para hacer nuestro desmoldante estaré usando mi batidora y aquí voy a empezar a poner mis ingredientes aquí en el bol de la batidora estaré poniendo mi manteca vegetal primero vamos a agregar la manteca vegetal y la vamos a mezclar un poco hasta que esté un poco esponjosa una vez que ya se esponjó se suavizó un poco le vamos a agregar el aceite vegetal le agregamos el aceite vegetal y vamos a batir perfectamente hasta que esté completamente bien integrados ya que está todo perfectamente bien integrado vamos a agregar nuestra harina y vamos a mezclar perfectamente y vamos a tratar de que nuestra mezcla tenga lo menos grumos posibles que quede muy muy homogénea vamos a revolver la parte de abajo para que no le quede harina sin integrar y vamos a volver a mezclar un poco más ahora sí aquí está nuestra mezcla lista para aplicar a nuestros moldes de pastel para que no se nos vayan a pegar y se puedan desmoldar perfectamente nuestros panes ahí está la vamos a poner en un contenedor para tenerla lista cuando la querramos usar así que eso fue todo por el vídeo del día de hoy si te gustó ya sabes regálame un dedito arriba suscríbete al canal si aún no lo has hecho y estás pasando de casualidad comparte en tus redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo bye como puedes ver aquí están mis panes están separados de la orilla yo no les he hecho nada ni siquiera los he tocado pero aquí están para que vean cómo se despegan súper fáciles con ese desmoldante les voy a dar la vuelta lo voy a voltear solamente para que ustedes vean cómo es que facilito se desmoldan están recién salidos del horno y vean nada nada que se pegaron 139 145 Fin 16 hay